La solución a los asuntos ferreteros, construcción y el hogar está en Constructipot. Contamos con urinaria, pintura, electricidad, jardinería, herramientas. Estamos repleto de soluciones en Constructipot. Contamos con nuevos productos cada día. Nos apasiona brindarles soluciones eficaces para cada necesidad. Visítanos en Avenida Circunvalación, Barrio Los Andes, entre 8 y 9 Calle Norreste. Constructipot.